Desperté de un transe y mis manos con sangre Como todo un sueño quería despertarme La sangre en mis manos estaba caliente Los hombres a un lado estaban inconscientes Otro frente a mi estaba sin vida Empecé a preguntarme pues que pasaría También un cuchillo me estaba en mi mano Y con eso supe que estaba pasando Solo una venganza que estaba cumpliendo Yo no era tan malo pero así me hicieron Pues aquellos hombres mandaron al cielo A mi hijo querido que se me está viendo De ser sanguinario y agarre las armas Mi chaleco y mi cuerno y mi arma apagada Y sé la promesa de a mi joven garro Y misión cumplida ya están enterrados Pienso que un ejército me está esperando Allá en la otra vida los que yo he matado Y hasta para eso ya estoy preparado Yo sé que son muchos más no estoy temblando Y así seguiremos si siguen llegando Pa' los enemigos está mi comando Y si resucitan pues les doy pa' abajo En el más allá los sigo arremangando Tal vez cuando yo me vaya de este mundo No alcance el perdón de eso si estoy seguro Pero como dicen que hay otra vida Le pido a mi Dios verlo de pasadita Con todo a mi hijo que está en las alturas Para darle un abrazo a esa linda criatura Tal vez en el cielo sea breve visita O quizás me quede pa' siempre allá arriba